Aquí en Potrerines, Jalisco Aquí vamos a... Aquí vamos pasando por la calle Por la calle alias Sin Hombre Ahorita vamos a pasar allí a las letras Buenas tardes a todos Aquí nos vienen persiguiendo un perrito Un perrito Acá hay un hombre Que el quien lo puso Bravo Dice Ruta de desvío para tráfico pesado Ahí vamos pasando por las letras Y de Potrerillos Un chofer Ay, etiqueten a la... Aquí viene Mateo Aquí viene Mateo Aquí está la escuela Benito Juárez Ay, etiqueten a la banda San Miguel Ay, mamá Un chofer se anda pasando Hay que darnos una vuelta ¡Pah! Aquí por Potrerillos, Jalisco Ahí, etiqueten a la banda San Miguel A todos Y... Saludos